Buenos días, soy Fernando Santas, CEO de Asesores de Navarra, desde el momento de su fundación en diciembre de 1986, ya vamos camino casi de 40 años, vamos a hacer este vídeo para hacer la presentación oficial de lo que va a ser la campaña de la renta en Navarra de este año 2024. Entonces, según reza en el proyecto de decreto foral, parece ser que el 9 de abril es el día de inicio de la campaña de la renta en Navarra y extendiéndose hasta el 27 de junio. Todavía por confirmar, pero todo parece indicar que el 9 de abril comenzará la campaña hasta el 27 de junio, tanto de la declaración de la renta como del impuesto del patrimonio. Recordar que si bien la renta se hace en ese periodo, luego el pago de quien sale y dice la renta positiva, pues se realiza en los primeros días de julio la mitad y en la última semana de diciembre de noviembre la otra mitad de quien decide fraccionar el pago y no le salía la renta negativa. ¿Qué decir? Aquí desde asesores de Navarra, un año más, estamos en la parrilla de salida para ofrecer un servicio en la campaña de la renta totalmente personal, es decir, las declaraciones de la renta se realizan en directo, no es como el sistema bancario, se viajan en montones, no hay diálogo y pues aquí se hacen las rentas en directo con tiempo suficiente para cada renta en función del volumen de tiempo previsible que pueden tener y que básicamente se enseña a cultura fiscal, o sea, me dedico pues que vamos a explicar lo que es la fiscalidad, lo que es la retención que las personas deben de tener, pues siempre con los objetivos, bien de desgravar lo máximo posible o bien de que la renta en sí no salga en el acto final a pagar, de tener una buena retención previa, de saber lo que desgrava, etcétera, etcétera. La renta para los clientes de empresas, de empresas de Navarra, siempre está incluida en la cuota que los clientes pagan y para los ciudadanos seguimos manteniendo el mismo precio desde hace muchísimos años de 30 euros IVA incluido por la confección de la declaración de renta independientemente del tamaño que la misma tenga. Recordar que, bueno, pues en los últimos 10 años hemos sufrido una subida importante en número de declaraciones desde los años previos al COVID, por ejemplo, el año 19, veníamos, hicimos haciendo 926 declaraciones y ya desde el COVID en adelante, el COVID sobre todo por el cierre de Hacienda y de los bancos y que adquirimos el servicio total y absoluto, pasamos a 1.536 y luego ya los últimos 3 años, años 21, 22 y 23, hemos estado por encima de las 1.300 rentas consolidando de manera clara los clientes nuevos ciudadanos que vinieron en el año más importante de COVID. Entonces, ahí está nuestro servicio y, qué decir, en principio de las cosas importantes para, dijéramos, confeccionar la renta. Primero, si estos últimos 2-3 años se venía pues con el intento de Hacienda de eliminar el PIN como sistema de identificación a la renta con DNI más PIN y la gente está obteniendo el certificado digital o bien la clave, el sistema de clave permanente o clave PIN 24 horas a móvil. En este proyecto de orden foral, vuelve a reiterar que este año va a volver a seguir valiendo el PIN clásico como sistema de identificación para poder entrar a Hacienda a obtener los datos fiscales. PIN, como sabemos, está en un folio blanco con 7 números de los cuales se usan los 4 últimos junto con el DNI del titular. ¿Qué decir? Importante lo que son los datos personales, familiares. Hay un mundo ahora, desde hace años ya, pues que hay mucha situación de personas, bien que son de fuera y que sus familias están fuera de España o bien el mundo de la gente que está separada o divorciada y sobre todo, pues bueno, quién tiene la custodia de los hijos y si es compartida o no, quién paga alimentos por hijos, con quién conviven, quién paga pensión por el ex cónyuge, todo ese apartado es muy importante porque afecta muy mucho a lo que es el resultado de la renta y hacer las cosas bien. Entonces aquí hacemos mucho incambio y por eso lo de hacer las rentas en directo con respecto a otras asesorías en el cual pues se pide y se pide la documentación del juzgado, etcétera, para los hijos asignarlos correctamente y las distintas deducciones familiares. Después, apartar de los rendimientos de trabajo, que es importante tener la retención correcta y aquí hacemos un esfuerzo de asesoramiento en esa materia. El tema de alquileres. Es un mundo importante porque mucha gente tiene un piso alquilado, es decir, no es que el IVA de alquiler, que tengo un piso por el que cobro alquileres. Es importante los gastos del inmueble arrendado que yo tengo como ingreso. Entonces son gastos deducibles, todos los gastos a cabo del dueño que es importante traer para poder restar de estos ingresos que tengo de un piso alquilado. Tengo un piso alquilado y cobro 600 por 12, 7200, pues me puedo deducir como gasto de esos 7200, muchos gastos, tanto de reparaciones y conservación del inmueble, de mantenimiento, de amortización del mismo de su inversión, de amortización de los bienes muebles que se han comprado. Es importante, en el caso de los ingresos por alquileres, los gastos del inmueble arrendado a cargo del propietario. Después, igualmente en el mundo de las ganancias patrimoniales, pues también se producen muchos casos. En el caso de venta de inmuebles, en el caso de venta de pisos locales, fincas rústicas y de recreo. Importante, las escrituras de venta y las de compra, coherencia, así como todos los gastos que ha habido tanto de vender como cuando se compró, para poder optimizar esa ganancia patrimonial que puede obtener y que se tribute lo menos posible. Después, las deducciones del impuesto de la con una serie de límites de ingresos y de cuantías. La deducción por compra de vivienda solamente para los anteriores a 2013, compradas. Y luego todas las deducciones de donativos. Es importante también traer, si bien en los datos fiscales, si la persona que ha recibido la donación lo ha hecho correctamente, pues ya sale allí, ¿no? Y salen los datos fiscales. Es importante también, en este caso, pues, el aplicar correctamente todas las deducciones posibles. Esto, a rasgos generales, es lo más importante para la confección de la declaración de la renta. Y, pues repetimos, que el borrador del decreto de orden federal, parece ser que la renta va a empezar el día 9 de abril. Aquí, desde Asesores de Navarra, estaremos dispuestos con el programa informático perfectamente instalado y con todo conocimiento técnico de lo que es el impuesto para, desde ese mismo día, empezar la campaña y realizar las declaraciones en directo, presentadas a Hacienda y llevándose ya al contribuyente la declaración presentada. Estableceremos un sistema de cita previa. Si bien hago en directo todas las rentas que se pueden hacer de gente que viene sin cita, si tengo un hueco de 10 minutos, renta que se hace en directo. En principio, el horario va a ser, pues, desde las 8 de la mañana o antes, si es posible, hasta las 6 de la tarde, sin interrupción a mediodía. Es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin discontinuidad. Se puede pedir ya cita previa, dijéramos, pues, desde ya, llamando al teléfono de la asesoría o bien por la web, teléfono es 948-8231-12, el horario de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, de pedir cita. Y desde ya, porque este borrador de donde fuera parece ser definitivo, se puede dar cita para, a partir del 9 de abril, que empieza la campaña. Y un poco, pues, esto es todo referente a este vídeo que debería hacer, ¿eh? Fundamental, el PIN, el PIN que parece ser que va a seguir funcionando. El tema de alquileres y los gastos, el tema que si se ha vendido algo o los gastos de comprar y vender, y el resto de cosas, en principio, pues, en lo que son los datos fiscales ya pueden salir. E importante también determinar la situación de la unidad familiar, ¿eh? Soltero casado, divorciado, hijos que tengo, esto, o segundo matrimonio, si pago pensiones y demás, o si es situación de inmigrantes, los familiares que no están en España legalizados, pues, no entran en la renta, aunque yo tengo una familia que no esté fuera, a sus efectos aquí no figura, y ahí estamos. A nivel técnico, bueno, pues, la novedad es que a final de año hubo unas modificaciones por el tema de medidas urgentes fiscales del gobierno de la verdad que aprobó el gobierno en el cual, básicamente, la renta de este año va a salir un poco mejor porque se bajó la tarifa, lo que es el tipo de gravamen, un 3% para este año, con efectos retroactivos del año 23, y un 4% para el 24, además de incrementar los mínimos personales y los mínimos familiares, y algo también la reducción por alquiler de vivienda, con lo cual, como las personas ya tenían la retención aplicada a diciembre del año, pues, la renta, en principio, va a salir algo mejor de lo previsible. Con lo que aquí está la presentación de la campaña de la renta 2024 de Asesores de la Barra. Así que, buenos días.